USAID, a través del programa Unidos por la Justicia, ha llevado a cabo el foro de incluir a las personas con discapacidad para la inserción laboral. Lamentablemente, muchas empresas no tienen esta oportunidad de darle empleo a los ciudadanos que sufren de alguna discapacidad. Por ello, se ha contemplado en estos foros mantener los proyectos de inclusión. Sí, nos da mucho grado contar con el apoyo del pueblo y gobierno de Estados Unidos a través de USAID. El promover estos espacios de diálogo a través de este foro Incluirse, en el cual pretendemos acercar todo el esfuerzo y el interés de la empresa privada en ser inclusiva y abrir espacios para el sector discapacidad y el sector discapacidad. Vamos a tener conversatorios con personas con mucha experiencia internacionalmente, de Guatemala y de Colombia, que nos van a estar compartiendo sus experiencias, tanto del sector privado como del sector discapacidad. En el cual vamos a conocer estas historias de éxito, donde esta alianza, este deseo del sector discapacidad para formarse, para capacitarse, para contar con todas las herramientas y capacidades y habilidades que les permitan ser parte del engranaje productivo del país. Entre los expositores que han llegado a este foro para incluir a las personas con discapacidad se destacan personas que han logrado los objetivos, principalmente para que se puedan incluir a las personas que pueden ser de utilidad en las empresas. Realmente las personas con discapacidad han sido vulneradas de manera sistemática, las desconocemos, tenemos idea de que las personas con discapacidad no pueden, no saben. Y realmente somos la sociedad en general los que nos hemos encargado de excluirlos. La persona con discapacidad tiene que estar en cualquier escenario, en el escenario educativo, en el escenario laboral. Y somos nosotros, la comunidad en general, la que debemos recibir información y formación pertinente en cómo trabajar adecuadamente procesos de educación y procesos de inclusión laboral. Para Noticias y les informó Eddie Andino. Gracias por ver el video.